una derrota en nuestro debut y un empate en nuestro segundo partido pero nosotros desde nuestro lugar, puertas adentro, lo que hacemos es desglosar cada uno de los partidos, no solo los partidos sino los entrenamientos y ver de lo que nos pide el entrenador con su modelo de juego en qué nos estamos acercando, en qué todavía nos falta, en qué tenemos que mejorar qué cosas hicimos bien y eso lo tenemos que correr del resultado el análisis del juego muchas veces no va al resultado si no sería muy fácil, perdimos, no sirvió nada, ganamos, sirve todo que también lo haremos cuando nos toque ganar y creo que en ese desglose y en ese análisis hay un montón de cosas positivas es una idea compleja donde se necesita tiempo y es un club que el tiempo es poco entonces tendremos que todo lo bueno que hemos hecho sostenerlo lo que tenemos que corregir, corregirlo y que se vengan los triunfos obviamente que yo recién llego al club y noté que Juan es un chico muy querido por el plantel, muy querido por toda la gente desde que entrás a la Noria que tiene su historia en el club, que ha ganado varios títulos pero uno muy importante que era el capitán del equipo entonces obviamente que esas cosas, no sé si se estabilizan pero sí que distraen y bueno, es una lástima ojalá que Juan pueda resolver su futuro rápido porque es un jugador de muchísima jerarquía, es una lástima no tenerlo con nosotros adentro de la cancha, me parece que hay un objetivo y hay algo mucho más grande que cualquier situación como pasó que es que defendemos un escudo, una camiseta o una institución entonces nosotros en el momento de empezar el entrenamiento, en el momento de entrar a una cancha absolutamente todo lo que haya pasado o lo que pueda pasar no lo podemos pensar tenemos que pensar en el presente, en el juego, en el partido, en el entrenamiento entonces eso somos jugadores profesionales, lo tenemos claro y tenemos claro que son situaciones que suceden y que nosotros lamentablemente no estamos en nuestro control Dionisio Estrada, ¿cómo reaccionas ante las declaraciones de Farabelli sobre Escobar? Bueno, si Farabelli se dio cuenta de que Escobar es un equipo muy querido dentro del grupo un jugador, perdón, un jugador muy querido dentro del grupo pues entonces de eso no se dio cuenta Anselmi y si se dio cuenta Anselmi nos vamos al tema de que pudo más su ego que el interés colectivo del grupo porque entiendo que aunque haya impuesto y se haya equivocado Juan Escobar tenías que haber mediado el tema de cómo arreglar el asunto y hoy escuchamos No reportaron que fue casi a golpes, se dio golpes Y hoy escuchamos, y hoy escuchamos al final de cuentas a través de Escobar que a partir de ahí el gran ambiente que había se rompió y entonces hoy Cruz Azul es el equipo que tiene cero goles en 180 minutos El otro día decía el señor Anselmi, es que este equipo me representa Bueno, si con lo poquito que hizo Cruz Azul ante Juárez eso te representa, qué mediocridad A ver Y qué falta de autocrítica porque tienes que aspirar a cosas mejores todavía y no decir, este equipo me representa Chelis, en tu experiencia como técnico en primera división o bueno, en el ascenso ¿Te peleaste con algún jugador a golpes? No, nunca No, nunca Me hubieran matado Pero te pongo un ejemplo ¿Qué? ¿Te acuerdas que se agarraron a golpes previo al título aquel de la América ante Chivas Reynoso y Celada? Sí, y Reynoso mantuvo a Celada Y mantuvo a Celada Y mantuvo a Celada ¿Por qué? Porque lo necesitaba Y en la final tiene para un penal Celada Celada Y el despeje de Celada, que después nos lo cuenta Celada cuando era mi amigo sigue siendo tu amigo, ¿no? Sí, aunque no se ha comunicado más de un año conmigo A lo mejor no necesita nada todavía, ¿no? A lo mejor no necesita nada todavía Yo quiero mucho a Celada Él ya no me quiere Porque como le di a Messi duro, pues ya no me quiere Reconoció el despeje, fue hacia la banda Él dijo ese despeje Cuando para el penal a Cisneros ¡Pah! Fue para Reynoso Pero Reynoso lo mantuvo Para decirle Mira hijo de tu tal por cual Aquí estoy yo Ajá Y le dio el título a Reynoso Si tú te hubieras peleado Con un jugador ¿Lo corres O lo mantienes? Digo, depende del jugador Un tipo como Escobar, digamos No Si yo me Si yo me peleo Con un jugador ¿Algo pierdes? Estoy perdiendo Porque no estoy haciendo mi labor Mi labor es convencerlo En el caso de Escobar Es muy significativo Es un ejemplo muy significativo Es tu mejor hombre Es tu capitán El jugador que te va a dar solidez A tu defensa Todo esto a mí me hace pensar Que hay plan Colmaña Hay cachupo Hay trampa No era su jugador Él no lo traje Ya está Ok No sale Agárrate a otro No te agarres al bueno Ok, a otro Agárrate a Rotondi No, si a mí Rotondi es bueno Bueno Bueno, sí A Perico el de los palotes Agárrate No te agarres a Escobar, hijo Adita Profesor En su experiencia Usted se peleó a golpes Con algún jugador Reconózcalo Porque me llegó la info Que No, a golpes no he llegado Tuve un jugador Que a lo mejor me quiso golpear ¿Danielinho fue? No, Danielinho jamás ¿Cardoso? No, tampoco Bueno, déjalo Este, un chileno Que trajo a Pumas Hace años Carreño 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 Sí Él lo quiso agarrar A golpes usted Sí me quiso Venir Y Sergio Bernal Se interpuso Y dijo Que si me tocaba Le iba Como en feria En feria Yo estoy de acuerdo Con Dinizio Y con Chilice Chilice Yo creo que el manejo Pensando contigo Yo tengo que conocer Quien es este jugador Y La situación En la que se da En la cual Escobar toma Una actitud Negativa Es porque Le faltó Manejo De llegar al jugador Respeto al jugador Y decirle Oye Pienso esto 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 Tranquilo Entonces No tengo que llegar A ninguna situación Ahora Ya llegué Como yo llegué Con Carreño Pues yo le fui Con el presidente Y le digo Yo creo que Ingeniero Ya no hay situación En que se puede quedar En el porten Y lo sacaron Y después Estoy de acuerdo Con Chilice Pero Carreño No significaba Lo mismo para Pumas Que lo que Escobar Significa para Cosa Azul Lo trajeron De la copa Libertadores Bueno Hable fuerte Era el jugador Más caro Está bien Llegó a Pumas En este Pero ahí en Pumas En ese momento Él representaba Lo mismo que Escobar para Cosa Azul No Pensaban que sí Y después De acuerdo con Chilice Oye Espérate hermano Si tú Voy captando La idea de Chilice Ya hay plan Comaña Déjame escoger Que no sea Alguien Tan Representativo Ni modo Que agarre al capitán Del equipo O sea Si se pelean A golpes Escobar Y Anselmi Que corren a Huescas No No se podía Porque Huescas Es mexicano Es que Este es el idiotez De los entrenadores Lo voy a decir Tú vives de los jugadores Claro papá No te vas a pelear Con la cocinera Aquela que te debe comer Te va a escupir la comida Te va a poner hasta el dinero No te puedes pelear Con los jugadores Tienes que estar Sumamente inteligente Para meterlos Emocionalmente Para meterlos acá No para meterlos allá Profesor Mario Carrillo En su experiencia Explicaron perfectamente Perfectamente Ya no quiere hablar No, no, lo explicaron muy bien Y él se metió Deja preguntarle Perfectamente en todo mal Siempre se mete mal Y grita todo La descalificación A ver Profesor ¿Usted en su experiencia Como técnico ¿Se agarró a golpes Con un jugador? No No Si usted Un tipo como Escobar Y usted se agarran A golpes ¿Qué determinación toma? ¿Echarlo o mantenerlo? No, no, no Depende ¿Depende de quién gane la pelea? Me mataría Primero me mataría Y ya noqueado Sé que me hace falta Lo dejaría Porque es un buen jugador Y lo demostró En toda la temporada Yo lo dejaría ¿A pesar de su dignidad? No Por encima de su dignidad Es que está ¡Suscríbete al canal!